Muy buenos días, si usted está desayunando, desea que tenga muy buen provecho y acompañemos ese desayuno con la información del pronóstico del tiempo. Al momento se registran los 13 grados en el centro de Monterrey, el viento continúa completamente en calma, la madera lativa en el 84% y la presión atmosférica en los 1023 milibares. Para todas las personas que van a algún punto del área metropolitana, les platico que se registran los 11 grados para San Bernabé, Obispado, Guadalupe, Cadereita, 12 grados para Escobedo, San Nicolás y 13 para Apodaca, Juárez. Los 10 grados para García, Cumbres y Santa Catarina. El pronóstico para el día de hoy, un día más agradable que el día de ayer, ya no se sentirá tanto frío, la mínima fue de los 9 grados centígrados, pero por atar el temómetro llegará hasta los 23 grados, el cielo, nublados variables. Y estos próximos cinco días, la probabilidad de precipitación durante jueves y viernes, existen las mínimas entre los 16 grados centígrados y máximas oscilando de los 25 a los 26 grados. El sábado, buenas condiciones, nublados variables, mínima de 18 y la máxima llegará a los 29. Ya para el domingo y lunes, regresa la probabilidad de lluvia, las mínimas oscilando entre los 18, 19 y máximas de 31 a los 32 grados centígrados. Al momento, la fase lunar actual es luna llena que dio entrada a las 3 de la mañana con 27 minutos para dar cambio el próximo martes 2 de abril como un cuarto menguante a las 22 horas con 36 minutos. Me dio mucho gusto saludarlos, continúen bien informados aquí en las noticias. Todos a Las Vegas, vamos.